¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, quise hacer un chat en vivo nada más para saludar a todos ustedes. Y sí, les quería preguntar si les gustó el video de Moana que salió en español ayer. Y también, a ver, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? Hola Brisa, Fabiola, hola Dani Belén, saludos a Antonia Gabriela. Hola Nayeli González, saludos. Y a ver, ¿qué más? Bueno, hoy voy a ir al cine, porque, a ver Moana, porque... ¡Ah, mira! María Alejandra dice que le trajeron un gato. ¡Wow! Sí, entonces voy a ir al cine hoy para ver Moana, porque no lo he visto. Y la canción de Moana. Hola Abby Riera, hola Samantha, mira quién aquí nos acompaña. ¡Ven aquí, Pofi! Sí, Pofi. ¡Hola, Pofi! ¡Sí, hola! Hola Catherine, saludos a Waneshka. Hola Nicole Suárez. Hola Luigi Lebrato. Hola Briana Ramírez. ¿Tienes que te sacaste un muñequito de la ropa? ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Fluffy! Me salió un muñequito en la rosca de Reyes Magos, entonces... ¿Qué me toca de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una fiesta. Mira, Pofi, no, esto no es tuyo. ¿Lo quieres? No. Sí, me tocó el muñequito, entonces tengo que hacer una fiesta ahora. Saludos a Briana Ramírez. Saludos a Jillian Pinzón. Saludos a Corin Chunga. Saludos a Isabela Osorio Noreña. Hola Connie Canoli. Brisa dice que también le tocó el muñequito. Ahora tenemos que hacer dos fiestas. A ver, saludos a Mariana Pizarro. Saludos a Jillian Pinzón. Hola Ángela Ordaya. Saludos desde Perú. Hola, saludos. Saludos a Conana Lynch. Hola Carlos Morales. Hola Nicole Jiménez. Saludos a Carlos Rojas. Hola Alexa Rodas. Gracias Nerac Hernández. Nerac también dice que le tocó un muñequito. Ahora mi mamá está comiendo la rosca. Todavía falta uno, un muñequito. ¿Te tocó? No. ¿Quieres borrero? No. No toques. Saludos a Maricielo. Hola María del Pilar. Hola desde Campeche, Isabela Vila. Hola. A ver, Cata. También le tocó un muñequito. Muchas fiestas tenemos que hacer. El 2 de febrero. ¿Es el 2 de febrero que se tienen que hacer? No, no, no. Hacemos una fiesta online con todos. Sí. Uf, casi toqué el botón que decía terminar el live chat. Imagínate eso. Siempre hago eso. Saludos a Andrés Alfaro. Saludos a Camila Chejolan. A ver. Hola Danay Uribe. Saludos a Camila Chejolan. Otra vez. Te quiero mucho, Guadi. Ana también le tocó el muñequito. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Nicole. Hola Giselle. Hola Melina. Saludos. Alexa Rodas. Saludos a la hermana de Nerac, Yasmin. Saludos. Hola Gracie Muñoz. Hola Anto desde Argentina. Hola Mercy desde Cancún. ¿Te recuerdas cuando fuimos a Cancún, ma? Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Y me hablaste con los delfines? Sí. Hola Betania Maribel. Corín también le tocó otro muñequito. A ver. Maite Sarajit Santos. A mí igual me tocó el muñequito, pero en mi país es tamales. Sí, se hacen tamales el 2 de febrero. Oh, ¿de veras? Ajá. Sí. Sí, de eso se trata la fiesta, hacer tamales. Oh. Pero, ¿cómo se hacen los tamales? Bueno, hay que enseñarles. Aquí, alguien me explique. ¿Cómo se hacen los tamales? ¿Cómo hacen tamales? ¿Ya he probado tamales antes? Eh, ¿en Los Ángeles o lo vas a comer? Sí, en Los Ángeles. Connie Cagnoli. Giselle, saludos a tu mamá. Ay, gracias. Lineth Singh. My daughter really likes you and your songs. Thank you. Y la Connie que dice que tu video de teatro. Ok. Eh, te quiero mucho, Sofía Cordoba. Y Connie, vi tus videos de teatro. Eres muy buena. Eh, saludos a Florencia Rogel. Oh, casi otra vez toqué el live chat que se termina. Ok. Saludos, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias, Brittany. Hola, saludos a Michelle. Eh, hola Genesis. 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 Ok. Perdón. Eh, saludos a Diana Valentina. Eh, saludos a Martina Arreaza Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Cuándo vienes a Ecuador? Abigail me pregunta. Muy pronto. Mi hermano estuvo en Ecuador hace un año. Ah, sí, mi hermano estuvo en Ecuador. Casi se perdió, ¿no? Sí, hace dos, hace tres semanas. A ver. Saludos a Emiliano González Martínez. Hola, Grisel. Saludos a Vanilla Janet. Hola, Ana Karen Castañeda. Hola, María Paula. Hola, Melisa. Saludos a Ori Rinque. Saludos a Corín Chunga. Saludos a Brisa de Jesús. Si tienen cualquier pregunta, mándenla ahorita y la voy a contestar. Y también muy pronto ya viene un nuevo tema que creo que ya saben. Que íbamos a sacar el primer día de este año, pero no lo sacamos. Sacamos el de Moana. Entonces, se llama Rule the World. Entonces ya viene muy pronto. Entonces, estén pendientes. Hola, Esparza. ¿Fofi? No. Shh. No, Bafi. Shh. Te quiero muchísimo, Rocío. Hola, Barbarita. Saludos a Lucila Gelabert. Alan Alejandro. Canta Sorry. Es mi favorita. Ok. ¿En español o en inglés? Sorry es en inglés. Ok. Is it too late now to say, Sophie? Cause I'm missing more than just your body. Oh, oh. Is it too late now to say, Sophie? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say, I'm sorry now? No. ¿Cuántos años tienes, Angiolina? Tengo 14 años. Dice, ¿cuál es tu color favorito? Melanie me pregunta. Mi color favorito es rojo. Saludos a Lonnie Vargas. A ver, Steven Pérez me va a explicar cómo hacer tamales. Esta es la receta para preparar unos tradicionales tamales colombianos. Unos tamales realmente ricos y completos. Te detallamos la lista de ingredientes y todos los pasos para... Ah, ok. Para de forma sencilla. Ingredientes. Hojas de plátano secas. 300 gramos de harina de maíz. Eso es. ¿Eso es lo que escribió? ¿Así son? A ver si haces un blog luego haciendo tamales, ¿no? Bueno, Steven, voy a tratar de hacer tamales hoy. A ver cómo sale. Saludos a Majo González. ¿A cuántos años empezaste a cantar, Rocío? Me pregunta. Empecé a cantar cuando tenía tres años, dos años, no sé. Saludame. Saludame. Christopher. Hola, Christopher. Mi pregunta es, ¿cuándo te empezó a gustar... ¿Cuándo te empezó a gustar a cantar, Mary? Sí, creo que sí. Desde los dos años. Ah, ok. ¿Cuándo te empezó a gustar la música? Sí, ok. Saludos a Ariadna Bautista. ¿Te gusta Costa Rica? Si te gusta, ¿cuándo vienes? Deberías grabar un video aquí. Buena idea. Voy a ir muy pronto, entonces. Saludos a Agustina García. Saludos a Corín Chunga. Es que estoy leyendo los comentarios. Saludos a Alexandra Yanira. Hola, Sofía Leonor. ¿Piensas venir a Perú? Sí. Saludos a Martina Arriaza Uterrez. Hola, Osiris Alejandra. Saludos a Yaelen Manjarres. 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 Saludos a Brisa. Saludos a Pauli Zamora. Saludos a Josefina Vega Muñoz. Bueno, nada más les quería saludar. Y nada más preguntarles si les gustó el video de Moana. Y gracias por todo. Les quiero agradecer por todo su apoyo. Y sí, ya es un año nuevo y vamos a hacer mucha, mucha música para todos ustedes. Entonces estén pendientes porque ya viene un nuevo tema muy pronto que se va a llamar Rule the World. Y en español... ¿Cómo es? Algo como conquistar el mundo, ¿no? Sí. Algo así. Entonces estén pendientes porque ya va a salir muy pronto. Los quiero mucho y les mando muchos besos desde Miami. Bye.